Gracias Gustavo, vamos a escuchar el informe policial brindado por el subcomisario Alexis de Luzer para informarnos al respecto de las últimas novedades. Muy buenos días subcomisario, ¿cómo le va? Bueno, muy buenos días, saludos a ustedes, saludos a la ciudadanía en general. Bueno, dentro de los hechos relevantes entonces, en las últimas horas, surgió en esta dirección y teniendo en cuenta los operativos prevencionales, en este caso, 36 personas fueron aprendidas y 27 motocicletas secuestradas. En lo que refiere a los accidentes de tránsito, en este caso, cuatro registrados, ninguno de gravedad, todos ellos de carácter leve por fortuna y pasando rápidamente a los procedimientos policiales, en este caso, el día de hoy en hora de la madrugada personal de Comisaría Segunda en Inmediaciones del Barrio Belgrano, calle 4 entre 7 y 9, más precisamente, procede a la aprehensión de un joven de 36 años de edad, el mismo andaba merodeando la zona, conforme el llamado de los vecinos, y el formal secuestro en su poder de un tramo de hierro de 30 centímetros aproximadamente, de longitud tipo ganzúa, el mismo, también siendo secuestrado por los funcionarios policiales. También en hora de la madrugada, en Inmediaciones de un kiosco 24 horas, situado en avenida 38, entre 33 y 35 del Barrio Piñeiro, allí dos masculinos, estarían aparentemente bajo los efectos de alguna sustancia cívica, los mismos promoviendo desorden en lugar de allí, molestando a transeúntes que pasaban por la zona, rápidamente arriba personal policial y procede a la aprehensión también de estos sujetos y los pone a disposición de la justicia. El día de ayer, horas 20, 30, horas de la mañana, en realidad en primera instancia, se toma conocimiento sobre la sustracción de un teléfono celular táctil del mismo marca Nokia, desconociéndose el modelo por parte de su propietaria de 46 años de edad, manifestando que tiene un kiosco en el barrio Mitre, y que allí personas desconocidas, un joven en realidad había ingresado, en este caso ya había arrebatado este equipo celular, el cual él mismo lo tenía como una modalidad de cámara de seguridad conectado a otro celular de otra aplicación, en este caso, para su kiosco de resguardo de este negocio. Así que esta persona ingresa, arrebatada este equipo celular, personal de comisaría aceptan tareas investigativas, posteriormente, en horas de la noche, toma conocimiento de que el mismo había sido comercializado, en este caso por este joven, a una mujer. Rápidamente se entrevista con la misma, con esta joven, manifestando que efectivamente había adquirido este equipo celular, motivo por el cual las entrega en forma voluntaria a fines de evitar inconvenientes legales, posteriormente, restituida a su propietaria nuevamente. También, el día de ayer, en inmediaciones, luego de publicación de comisaría tercera, en este caso, 5-4 del barrio Anala, también en horas de la mañana, personal policial, toma conocimiento que allí se requería la presencia, en virtud a que una mujer, yo le doy la misma, 47 años, en este caso, secretaria del CITMA, en este caso, encargada de este lugar, este centro de salud, había dejado estacionado su vehículo marca Ford Focus, el mismo color gris allí, en inmediaciones o en frente, dos masculinos, en este caso, que se encontraban arrojando piedras, habrían impactado en el sector de cabos de este vehículo, provocándole daño, obviamente, al mismo personal policial, en privado lugar, procede a la presión de estos masculinos, de estos jóvenes, de 22 y 16 años de edad, respectivamente, posteriormente, esta mujer realiza el escrito correspondiente en comisaría jurisdiccional. También, el día de hoy, de ayer, perdón, en horas de la mañana, en inmediaciones del barrio Paseo de las Américas, vecinos allí, de este lugar, llamaron al sistema emergencial de 1911, manifestando que un masculino se encontraba con intenciones ilícitas y probando que, por supuesto, también, de estos homicilios, rápidamente arriban al lugar y proceden a la presión de un masculino de 23 años de edad que se tornó agresivo contra los funcionarios policiales, obviamente, está prendido, alias Lechuga, de 23 años de edad, persona que tiene allá antecedentes policiales en este caso. Es así también que, posteriormente, averiguó en el sistema CICEVIC, el mismo presentado de la presión en dos causas de supuestos hurtos anteriores, puesto, obviamente, el mismo a disposición de la justicia. Y, por último, un hecho trágico que toma conocimiento el día de ayer, una supuesta muerte natural en primera instancia, personal policial, toma conocimiento de comisaría tercera, en este caso, que en inmediaciones del barrio Pueblo de Ligoyen, una persona de 56 años de edad, un hombre, en este caso, con quien mantienen entrevista cuando arriba allí al lugar, manifiesta que su concubina de 40 años de edad tendría síntomas, aparentemente, de dengue. Es por ello que se encontraba autos medicándose, que aparentemente había tenido una hemorragia. Así que, arriba, médico policial de turno al lugar, también facultativo en este caso, quien luego de examinar a esta mujer, diagnostican que paró el deceso de la misma, producto de un paro cardiorrespiratorio y positivo para dengue. Obviamente, se comunicó la magistratura interviniente y hizo entrega del cuerpo para los fines póstumos. Lo que respecta a las rutas del tránsito se haya liberado y se llegaron, obviamente, los operativos para estos días que están de la semana próxima, lo que sería el fin de semana, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien, Gustavo, hasta allí parte del informe policial brindado por el comisario Alexis Luzar. Bueno, perfecto. Gracias, Jorgelina. Gracias a ustedes.